Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Este vlog básicamente se va a tratar de saber cómo estoy porque hace mucho que no les hablo de cómo voy en este proceso de las enfermedades mentales. Ustedes han de pensar que ya se me quitaron, que ya desaparecieron, que ya estoy bien, pero la verdad es que no. Si me preguntan cómo estoy, yo les contestaría quién sabe. Ya no sé ni cómo estoy. Antes, bueno, el año pasado, cuando iba a casa de mi tía y mi primo, me preguntaba así de, ah, ¿cómo estás? Y yo le decía a Mari, ¿no? Digo, para que le miento. Ahorita, si él me preguntara, ay, ¿cómo estás? Le diría, ¿quién sabe? Y es que la verdad, ¿quién sabe cómo estoy? No tengo ni la menor idea. No sé, ustedes se preguntarán y eso, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser posible que no sepas cómo estás? Y es que la verdad, no sé cómo estoy. No tengo ni la menor idea. O sea, no lo sé. Hoy me tocó ir al seguro, pero pues me toca ir nada más por mi medicamento y ya. Peso 52 kilos, no, 53 kilos. Tiene un año, bueno, no, en septiembre, sí, no. En septiembre del año pasado cumplí un año yendo al seguro. Cuando yo empecé a ir al seguro fue un 14 de septiembre. Fue como una semana antes del temblor y la primera vez que fui al seguro pese 58 kilos. O sea, en todo este año y medio he bajado 5 kilos. Los he bajado poco a poco, porque cuando estoy viviendo en casa de mi tía, al principio bajé, pero después volví a subir. Cuando me empecé a sentir bien, empecé a subir porque empecé a hacer ejercicio, empecé a comer muy bien y todo. Ahorita la verdad es que no estoy comiendo bien. Yo ya no sé a qué atribuirle las cosas. Es algo desesperante. Muy desesperante el verme así. Y no solo me veo así, sino me siento mal. A pesar de que me estoy tomando el medicamento como me lo debo de tomar y todo, me siento mal. Bueno, la semana pasada me sentía bien, hice ejercicio, todo estaba bien. Pasó lo de la luna llena y todo, lo del eclipse. Me dejó como si, me dejó totalmente mal. O sea, en cuanto a mi energía, me dejó sin energía. O sea, yo ya no sé, es cuando me pregunto, o sea, a ver, es por la luna, es por el medicamento, es por, o sea, por qué diablos me siento así. O sea, me siento totalmente sin una gota de energía. O sea, no he hecho ejercicio en toda la semana porque me he sentido muy, muy cansada. Hagan de cuenta, me duele. Hoy no. Pero me dolía todo esto, o sea, como si me fuera a doler la cabeza, pero al final ya no me dolió. Bueno, me tomé pastillas para el dolor de cabeza porque yo dije, no, está a punto de dolerme la cabeza, entonces me voy a tomar algo. Entonces me lo tomé y me dolía todo esto, o sea, desde aquí hasta acá. Entonces tenía un sueño bárbaro, me sentía muy cansada. Entonces yo así de, no, esto no puede ser posible. Lo único que quería era dormir. Es muy desesperante sentirse así porque mi mente es así de, quiero, ah, para esto quiero volver a hacer mis coreografías, aprenderme otras nuevas, quiero hacer ejercicio como normalmente lo hago y me desespera el no poder hacerlo. Y eso, pues no sé, o sea, me pone mal porque la semana pasada hice ejercicio bien. O sea, es más, ni siquiera fue la semana pasada, sí, la semana pasada hice ejercicio bien. No, era el martes, el martes todavía hice ejercicio, creo. Pero ya fue el último porque me empecé a sentir mal y ya toda la semana no hice ejercicio. Entonces yo a veces digo, o sea, ¿de qué sirve cada ejercicio? Un día sí y 20 días no. Sí, o sea, de nada me sirve eso. Y eso es muy frustrante porque yo digo, o sea, veo a otras personas las cuales gozan de demasiada energía, veo a una energía normal y van, vienen, hacen, deshacen, hacen ejercicio y yo no. O sea, yo real, este es mi día. Se los voy a contar. Y con eso ya me siento exhausta. Ahí les va. Me despierto a las 6 de la mañana. Despierto a Sophie, bla, 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 la llevo a la escuela, regreso, me duermo. Me despierto a las 12 del día. ¿Por qué? Porque de verdad no puedo despertarme antes. Y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, o sea, ¿cómo crees? O sea, a mí me desespera mucho el no poderme levantar antes. O sea, de verdad yo lo intento, pero el cansancio es demasiado. Ya de ahí me despierto, si tengo que hacer lunes, miércoles y viernes hago mi quehacer y los demás días, pues ahí le doy una recogida, el polvo, pues ese sí nunca deja mi casa, entonces siempre tengo que estar limpiando, ¿no? Bueno, entonces pues ya me hago mi café. A la una, una y media, dos, me arreglo. A las dos y media, veinte para las tres, me voy por Sophie. Y a las tres, tres, cinco, ya estoy por Sophie y nos regresamos. A eso sí, lleva una mochila sumamente pesada, de verdad es una grosería, una vil peladez. Esa mochila, de verdad creo que los maestros, o por lo menos esa escuela debería de ser un poquito más consciente. O sea, pobres de esos niños, hay niños que de verdad se regresan solos, se regresan solos y vienen de bien lejos como para estar cargando esas mochilas. O sea, yo le cargo la mochila a Sophie porque a fin de cuentas yo ya no voy a crecer, pero yo todavía tengo esperanzas de que Sophie crezca. No inventen, o sea, es una grosería. Una de las cosas que más odio en esta vida es la mochila de Sophie. Se la cargo en la mañana y en la tarde, pero de verdad no puede ser posible. Debería de ir a poner una queja a la secretaria de salud o algo así, porque es algo increíble, increíble que carguen tantas cosas estos niños. Cuando es de ida, no hay problema porque no hay sol y no hay gente, entonces yo voy bien. Sí me pesa la mochila, pero bueno, no importa porque no hay sol. Pero de regreso, con 20.000 kilos en la mochila. Y el sol, porque ya está haciendo calor. Y las personas que no caminan, que sienten que la banqueta es suya, que la calle es suya, me ponen tan de malas. Ustedes saben que padezco de ansiedad, ¿no? Hagan de cuenta que si a ustedes les da calor, porque hace calor, bueno, para mí, o sea, para mí es como que me estoy quemando. Si para ustedes, si ustedes sienten frío, bueno, yo me estoy helando. Si ustedes se sienten tristes, yo me quiero morir. Si ustedes se sienten felices, yo siento una euforia, wow, o sea, es lo máximo. Yo siento como, lo que ustedes sienten, yo lo siento como a la décima potencia. Entonces, ya se imaginarán a Pamela de regreso, de la escuela, cargando una mochila que pesa 20 kilos, con el sol, con el rayo del sol quemándome, queriendo asesinar a todo el mundo. Entonces, llego a mi casa. Antes, no llevaban tantas cosas en la primaria y muchas, bueno, las dejaban en la escuela. Entonces, el camino era nada a comparación de ahorita. Y yo llegaba fastidiada del sol, porque el camino, en el camino nos tocaba todo el sol. Imagínense, yo llegaba fastidiada, enojada, sin ganas de nada, o sea, no quería ni comer, o sea, llegaba harta. Ok, entonces, imagínense ahorita que caminamos tres veces lo que antes caminábamos. Yo llego y lo primero que hago es aventar la mochila, y entonces, a la hora de comer, no tengo nada de hambre. ¿Por qué? Porque en primera estoy enojada, fastidiada, cansada de la estúpida mochila, del calor. De verdad, ustedes obviamente van a pensar que estoy exagerando, pero bueno, ustedes no padecen lo que yo padezco, lo cual está genial, y no se los deseo, pero es horrible. Entonces, bueno, ya comemos. Sofía hace la tarea, si es que la tiene, y si no, pues generalmente Sofía y yo nos vamos a dormir un rato. Pero imagínense cuántas horas estuve yo despierta. Y ya me despierto, si tengo ganas, si me siento con la suficiente energía para hacer ejercicio, lo hago, y si no, pues no lo hago. Sofía se mete a bañar, yo me meto a bañar. Comemos algo en la noche, y ese fue nuestro día. O sea, imagínense qué hice. Nada. Cuando tengo casting, o tengo que ir al seguro, o algo así, pues en la mañana, pues lo hago. Y pues ya la cosa cambia, ¿no? Ya me arreglo, y me apuro a hacer las cosas. Y voy a casting. Pero ya es lo único que cambia. Lo demás es la tarde, y pues ya. La doctora me tiene totalmente confundida, porque primero me dijo que tenía trastorno de personalidad límite, y luego me dijo que era bipolar. No sé si me está dando la medicación correcta, la... No, no la medicación, sino la dosis correcta, porque es que, y es que no, o sea, no sé. O sea, hay días que me siento muy bien, pero hay días en que, por ejemplo, estos últimos tres días, me he sentido muy cansada. Sin ganas de hacer nada. O sea, y sin embargo, hago las cosas. Por ejemplo, hoy que Sofía no tuvo clases, pues fui al seguro. Regresé, me dormí. Llegué aquí como a once y media, y me dormí, pero me desperté como hasta las dos de la tarde. Comí. Y ya después me puse a hacer mi quehacer. Y ya después saqué a Suki. Estuvimos ahí en el parque de los perros, jugando un rato. Y ya después regresé. Me mandaron por el pan, por la leche. Y ya regresé. Y pues ahorita estoy aquí, ¿no? Me voy a bañar. Esto no es vida. Estoy haciendo mis 21 días de ser positiva. Y la verdad es que no me cuesta trabajo. Pero, no sé, a veces pienso si siempre, si siempre voy a estar así. Sintiéndome bien un día y 20, no, no, no está, no está padre. Así como voy a seguir como una, una, por ejemplo, una rutina de ejercicios, ¿cómo puedo seguirla? No puedo. No puedo lograr una meta si, si de repente me siento bien mal. Un fotógrafo me dijo que sí, mañana estaba disponible para hacer rotos. Vean cómo me veo. Estoy súper flaca. Me veo mal. Obviamente le dije que no. Le dije que igual yo espero ya mañana sentirme bien y poder hacer ejercicio. Y a ver si al próximo fin, pues ya podemos hacerlas. Pero, pues no voy a ir con esta cara. Bueno, esta cara yo creo que ya se quedó así. Pero, pues, espero poder trabajar un poco el cuerpo y, pues ya. Y, pues, así estoy. Estoy en... No sé, estoy cansada. Estoy... Digo, obviamente no me voy a suicidar, pero estoy como cansada pensando... ¿Qué más puedo dar? ¿Qué más le puedo dar a la vida? ¿Qué más puedo ofrecer de mí? Eso es lo que me pregunto. Y no sé si puedo hablar de algo más. Y sí, sé que muchos van a decir, no, pues es que hay que tener actitud y hay que tener actitud. Y actitud, créanme, que he tenido demasiada, demasiada actitud. Y aún la tengo. Si no, ya no estaré aquí. Pero es muy cansada ya, a veces como tratar de... De tener actitud. Y, pues, nada. Así estoy ahorita y... Y, pues, esto es algo que no le desearía a nadie. Espero que todos estén bien. Y, pues, también recuerden que... Para los que están pasando por lo mismo que yo, pues, recuerden que no están solos. Recuerden que yo, a pesar de... Todas mis tonterías que de repente digo en mis historias de Instagram y que se ve que estoy bien y así... Pues, hay veces que no estoy tan bien. Y... Y no es que sea falsa, simplemente que... Pues, obvio, trato de tener actitud y sobrellevar la situación. Pero, pues, hace rato que venían con la leche y el pan, yo dije, bueno, voy a hacer un video hablando de esto porque... Pues, hace mucho que no lo hago y creo que... Pues... Los que me siguen merecen saber, pues, cómo estoy, ¿no? No nada más, eh... Merecen saber como, eh... Lo bueno y lo bonito. Sino, pues, también lo... Las cosas que no... No están tan bien. Recuerden que las enfermedades mentales existen, como cualquier otra enfermedad. Recuerden que la depresión no es una emoción. No es un sentimiento. Es una enfermedad que debe ser atendida. La ansiedad tampoco es una emoción ni un sentimiento. Es una enfermedad que también debe ser atendida y también debe ser tratada, curada. Y para eso existen los especialistas, que son los psicólogos, los psiquiatras. Para eso están, para ayudarnos. Entonces, pues, nada, les mando muchos saludos, muchos besos. Y, pues, aquí estamos para ayudarnos, para apoyarnos. Si no contesto mensajes, si no contesto nada, es porque, pues, de repente no me siento muy bien. O sea, casi siempre. Acuérdense que soy bipolar. No es cierto. Eso no es un chiste. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y, pues, que estén muy bien. Nada. Bye. 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 Bye.